Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Balanceando la Vida. Soy Adriana Puente, nutrióloga, y en el video de hoy vamos a hablar de la dieta para la hipertensión arterial. Así es que acompáñame, por favor. Bueno, ya tengo un video donde les hablo acerca de la hipertensión arterial, sin embargo, en este video nos vamos a enfocar nada más a la dieta DASH. La dieta DASH, por sus siglas en inglés, significa Dietary Approaches to Stop Hypertension, o sea, enfoques dietéticos para detener la hipertensión. Bien, este plan de alimentación es importante que lo vean de la mano de un profesionista, sin embargo, en este video vamos a hablar de algunos aspectos básicos, los cuales puedes empezar a poner en práctica para que te ayude a controlar la hipertensión. Entonces, esta alimentación va a consistir en la disminución de la cantidad de sodio. Se van a comer de 1,500 hasta 2,300 miligramos de sodio al día. También se van a reducir los alimentos ricos en grasas saturadas, y por supuesto que se va a aumentar el consumo de frutas, de verduras, de legumbres, cereales integrales, ya saben, todos estos alimentos naturales que siempre estamos promoviendo en este canal. Esta dieta es importante recalcar que va a ser rica en calcio, en magnesio, en fibra, en potasio y también en proteínas, ya que estos nutrientes son claves para controlar a la hipertensión arterial. Este plan de alimentación no indica cantidades fijas, ni tampoco es una dieta milagro. Digamos que son recomendaciones en cuanto a la calidad de la dieta para conseguir reducir las cifras de presión arterial. Y acuérdense que para el tema de la presión arterial, pues no nada más es la comida, sino también es muy importante todos otros aspectos del estilo de vida, como el ejercicio, el dormir bien, el controlar el estrés, etc. Sin embargo, bueno, pues ahorita como el nombre del video lo indica, nos vamos a enfocar en esta dieta, dieta DASH. Entonces, ¿qué beneficios nos otorga? Los estudios han demostrado que esta dieta puede tener un impacto muy significativo en la presión arterial en tan solo dos semanas de que la persona la lleve a cabo. Es decir, que siga todas estas pautas nutricionales de las cuales vamos a hablar. También esta dieta ha demostrado que puede tener un impacto positivo en el colesterol. Por ejemplo, el colesterol LDL, o sea, el colesterol malo, digamos que también se ve beneficiado cuando hacemos la dieta DASH. Y bueno, recordemos que los niveles de colesterol LDL elevados, pues también son súper importantes para la gente que tiene hipertensión arterial, ¿no? Es importante que los estemos controlando, entonces digamos que por este mecanismo también nos va a ayudar mucho. Entonces, realmente aquí lo básico va a ser que vamos a aumentar ciertos alimentos, alimentos como legumbres, como frutas, como verduras, también los cereales integrales y en especial se van a aumentar aquellas verduras que son ricas en potasio y en magnesio. Por ejemplo, es importante incluir espárragos, aguacates, verduras de hoja verde como espinacas, brócolis, acelgas, la calabaza, frutas como el plátano, el kiwi también muy bueno y el melón. Ahora, en cuanto al uso de grasas, es importante que las estemos reduciendo, sobre todo las grasas que no son de buena calidad. Entonces, aquí la recomendación sería que de preferencia elijamos, por ejemplo, aceites como el aceite de oliva, el aceite de aguacate y que disminuyamos o tratemos de evitar al máximo el consumo de aceites vegetales como el de maíz, el de girasol, el de cánola, etc. En cuanto a nueces y semillas, sí va a ser importante que las estemos consumiendo. Acuérdense que estas tienen algo de grasa saludable y también tienen algo de proteína. Se recomienda también el consumo de carnes, magras de carnes de buena calidad, como por ejemplo pescado, por ejemplo, el huevo también puede ser una buena opción. Y el consumo de carne, por ejemplo, de cerdo, carnes ya con mayor cantidad de grasa, pues sí se recomienda que se eviten o que se limiten lo más que se puedan. Acuérdense, proteínas saludables pueden ser también las proteínas provenientes de alimentos vegetales. Por ejemplo, en las legumbres tenemos algo de proteína, pero si somos omnívoros y si comemos carne, acuérdate, una carne magra, pollo, huevo, también puedes comer salmón, por supuesto, pescado blanco. Todas estas carnes de buena calidad. Obviamente aquí lo que se debe restringir, pues son alimentos ultraprocesados, como en casi cualquier recomendación dietética que hacemos en este canal. Reducir también el consumo de bebidas azucaradas, de alimentos ultraprocesados. También de carne procesada como salami, salchicha, jamón, carne de cerdo, que ya lo mencioné. Y también aquí el tema del sodio es importante, no significa que debamos eliminar completamente el sodio de nuestras vidas, puesto que es importante para muchas funciones de nuestro cuerpo. Sin embargo, sí va a ser importante que lo reduzcamos y qué mejor manera de reducirlo que limita el consumo de alimentos ultraprocesados. Porque como ya sabemos, estos alimentos son ricos en sodio, son ricos en conservadores y ricos en otros aditivos que no van a favorecer para nada el tema de la hipertensión arterial. Y bueno, en tema de las porciones, la dieta DASH proporciona metas nutricionales diarias y semanales. Y la cantidad de porciones que cada persona debe de consumir, pues obviamente depende de las necesidades de esta persona. Por ejemplo, de cuánto mida, de cuánto pese, de su actividad física, de si tienen otras patologías, etcétera. Sin embargo, ahorita les voy a dar unas porciones sugeridas de manera general, basándonos en una dieta más o menos de unas 2000 calorías, que digamos que sería una dieta muy promedio. Empezamos ahorita con los cereales integrales. Más o menos se van a recomendar de 6 a 8 porciones al día. Un cereal integral, una porción, sería por ejemplo una rebanada de pan integral, una tortilla de maíz, media taza de quinoa o media taza de arroz cocido. De vegetales se recomiendan al menos 4, de 4 a 5 porciones al día. Obviamente, si uno consume más, no hay ningún problema. Adelante. Porciones de vegetales, por ejemplo, una taza de verduras, una taza de ensalada. Si quieres consumir vegetales cocidos, también lo puedes hacer. Pero lo que yo te recomiendo es que los vegetales no los estés pesando ni midiendo y que realmente te enfoques en que al menos estés consumiendo 4 o 5 porciones. Pero si puedes más, no hay ningún problema. Adelante. En cuanto a las frutas, también se recomiendan de 4 a 5 porciones al día. Pero aquí va a ser muy importante que por estar consumiendo fruta no vayas a desplazar el consumo de otros alimentos. Entonces, una porción de fruta puede ser, por ejemplo, una manzana, medio plátano, medio mango, una taza de papaya, una taza de fresas, una taza de melón. Entonces, consume, como siempre te lo digo, frutas y verduras que estén siempre presentes. La verdad es que yo sí le daría prioridad al tema de los vegetales y de las frutas. 4 está excelente. Si puedes un poquito más, o sea, las 5, ok. Pero acuérdate, depende de cada persona, ¿no? Hay personas que igual necesitan un poco menos. Pero digamos que, como ya lo dije, esto es de manera general para que veas cómo se ve más o menos la dieta DASH. De carnes magras, carne de aves y pescados, se recomiendan 6 porciones de 28 gramos o menos al día. En cuanto a grasas y aceite, se recomiendan de 2 a 3 porciones al día. Una porción de grasas, por ejemplo, sería una cucharadita de aceite acuate, aceite de oliva o aceite de aguacate. Y en cuanto a dulces o cosas así ultra procesadas, se recomiendan de 5 porciones o menos a la semana. Entonces, estamos hablando de que al día, algo muy, muy pequeño, si es que tú realmente, o sea, tu cuerpo te pide como algo dulce o algo que no sé exactamente como algo proveniente de alimentos naturales al 100. Entonces, por ejemplo, una cucharada de azúcar o una cucharada de mermelada o una taza de alguna bebida endulzada. Acuate, 5 porciones o menos. O sea, lo ideal sería menos de 5 porciones a la semana. Ahora, aquí te voy a dar unas recomendaciones generales para que limites el consumo de sodio. Entonces, lo que puedes hacer es, en lugar de usar sal tal cual para tus platillos, que le pongas más especias, ¿no? Por ejemplo, pimienta negra, cúrcuma, comino, jengibre en polvo, nuez moscada, cilantro deshidratado. O sea, depende mucho de qué es lo que estés cocinando, pero estas especies le van a dar mucho sabor a tu platillo sin necesidad de estar añadiendo la sal. Otra recomendación aquí muy importante es que leas las etiquetas nutricionales y los ingredientes de todos aquellos productos que compras. Ya sabemos que los productos ultraprocesados, los industrializados, de por sí, traen ya mucho sodio. Pero si vas a comprar una cosa así, no hay problema. Nada más fíjate bien los ingredientes. Fíjate bien cuánto es que contienen de sodio. Y si están altos en sodio, de preferencia, pues no los compres o cómpralos muy de vez en cuando. Entonces, bueno, pues a muy grandes rasgos, esta es la dieta DASH. Espero que te haya servido el video. Si quieres que sigamos hablando de este tema de la hipertensión arterial, por favor, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Te recuerdo que ya tengo un video donde hablamos de hipertensión arterial. Entonces, esta es como que una segunda parte, pero ese video lo hice hace mucho tiempo. Entonces, quise como retomar el tema. Entonces, bueno, pues espero que te sirva mucho. Te mando un beso, que estés súper bien. Nos vemos próximamente con más videos. Por favor, no te olvides de regalarme un like, suscribirte al canal y compartir el video.